Ahora sí que sí, ya hice el tajito para no perder tiempo. Y esta vez me voy a saltar la parte del sticker. Esta es la tapa del B. Es como acabado mate y este círculo extraño es así. Intentaremos hacer que dure menos de 10 minutos como el anterior. Este es el CD. Tiene varios corazones, como perlitas de corazón. Me acuerdo que en Summer Nights, si bien te salían muchas photocards, a veces no te salía CD. Y eso era como, ¿qué? He comprado un álbum sin CD. ¿Y a quién nos salió aquí? ¡Mina de nuevo! ¡Nos persigue Mina! Bueno, esta vez no te diré que no Mina. ¡Mina, sale cuantas veces quieras! ¡Te amo! A ver. Entonces, sigamos con esto. Y la tapa, y la lista de canciones. Una foto grupal, que me parece que es la misma que sale en una de las photocards. No recuerdo bien. Nayeon. Este es el mejor look. La mejor versión de Nayeon. Así como medio, ni siquiera sé. Así como... Como bien dark. Como que me encanta en ese estilo. Con los ojos bien delineados. ¡Oh, por Dios! ¡Oh, por Dios! ¡Queen Nayeon! ¡Písame con esos tacos! Esas plataformas. Es el mismo trío de antes. Y aquí sale Chongyun. Chongyun aquí arriba. Chongyun aquí abajo. ¡Qué lindo traje! Tiene aritos de trueno. Aquí hay otro Chongyun. Y las letras de las canciones como Moonlight. Grupal. Sana. Odio las uniones. Más sana. ¡Oh, por Dios! Sana. Demonios. Sana de nuevo. Y el trío. En serio. Que Nayeon me está matando ahí. ¡Momorín! ¡Ah! También el mejor look. Justo en esa escena. Toda... Donde se pasa la lengua. ¿Dónde está Boo? Exijo que tenga una página para Boo. ¿O no? El pueblo pide a Boo. O sea, si ya lo incluyeron en el MV y ha salido en las photocards. ¿Por qué no hay una página dedicada a Boo? Dubu. Dubu Berta. Con sus cachitos. Chibi. Tiene una photocard muy buena. Me parece que... Bueno, ustedes no la alcanzan a ver, pero yo sí la veo. No salieron muchas cosas de ellas, milagrosamente. A mí siempre me sale mucha Chibi. ¡Maldita unión! Hace que se vea súper extraño eso. Nos debieran a poner páginas apaisadas. Que pasen por sobre la unión. Aquí tenemos... La página de relleno. Con canciones. Cactus Benito Seas. Y otra grupal. ¡Oh, maldición! ¿Por qué pusieron el pegamento ahí a la mitad de las fotos? Nos cortaron a Chaeyoung. Y no lo voy a estirar tanto porque no lo quiero maltratar. Aquí hay una grupal de trío con Chibi, Daeyoung y Momo. Aquí sale Gotchillo, tu patrona. Lo único que les tienes que hacer caso es a Gotchillo y a tu mamá con la chancla. A nadie más. Ahí está Gotchillo de nuevo. Y aquí... Siento que se le va a salir el relleno a las photocard y todo eso. Se me van a caer. ¡Oh, wow! Momo Chiyo Chaeyoung. Perdón, Mina, Mina, Mina. Mina Chiyo Chaeyoung. Se me pasa por estar mirando la pantalla del teléfono y no lo que realmente estoy viendo. Aquí... El lunar. ¿A que ustedes no sabían? El lunar de Mina tiene relieve. El de aquí. Mi nariz. Lo del relieve se puede ver en su photobook. Ese photobook, el Yes, I am Mina. Ahí se ven las fotos en Super HD y tiene relieve su lunar. No es planito. Ah, se va a caer la photocard. Chaeyoung. Oh, anda con el pelo rebelde. Pero coño, los tatuajes. No los veo. ¿Dónde están los tatuajes? Me duele el brazo izquierdo. Lo tengo en el aire. El músculo. Grupal. Oh, era de esta la photocard grupal. Hay una foto de grupal. O sea, no es una photocard. Es de esas cosas raspables. Y mira. El sticker no lo muestro porque ya lo conocen. Chibi. No salieron muchas de estas, de Chibi. De esta sí quedan como tres, cuatro más aparte de esta. De esta también queda, creo. Creo que queda una. Chonyon. Chiyo. Ya nos había salido esta antes. Esta salió harto. Esto, un montón. Otra momo más. Hay como diez momos ahí todavía. Sana, Nayeon. Y bueno, eso. Lo terminamos prontito. A los seis minutos, casi siete. Así que bueno, eso. Bye, bye. Cuídense.